Pero bueno, esperemos, deseamos que no haya violencia y estamos haciendo todo para lograrlo. Antier, por ejemplo, el New York Times sacó un reportaje sobre eso y quién lo reprodujo de inmediato, Jorge Ramos en el Reforma y todos los que forman parte del bloque conservador, que son voceros del bloque conservador. Entonces, esto lo explico para la gente que nos está escuchando, pero también para ustedes, porque les comprendo. Imagínense cómo se abstrae uno de esta atmósfera tan cargada de mentiras, sin protección. Es lo que les decía yo a los que tienen la necesidad de tomar un taxi en la ciudad, que van escuchando. Hace tres días me pasó algo, venía del aeropuerto y se acercó un carro y era uno de estos servicios, un Uber, un Uber, de Ecatepec. Y contentísimo, el del Uber, saludándome muy cariñoso, pero que venía atrás, sacó de inmediato un teléfono y se acercó un teléfono y ya. Creo que ese mismo día o el día siguiente, al revés, pero este era un taxista, se acerca al carro, al carro, y la familia que venía con él, a los que trasladaba, alegrísimo de verme, y sacan cámara para tomar. Y él hace así, el taxista hace así, y los pasajeros alegres. Entonces, cuidado, vamos a tener protección, vigilancia, que no se adelanten. Es que están muy nerviosos nuestros adversarios, yo nunca había visto tan descompuesto a Claudio X González. Sí, a Aguilar sí, hace como tres años que me inventó la madre y eso, pero tampoco era un asunto público, era un asunto público, era una reunión cerrada, que se filtró el video. Y ahora, pues hasta se sinceró, ¿no?, en la papacho. No, pero Claudio, no, no hablaba. Lo que hacía era que transcribía lo que decía mi amigo veterano que cuenta chistes, que no nos quiere, sí, que Catón, y ponía él, ¿no?, Claudio. O este otro que es seguidor de Aguilar Camín del bloque. ¿Suckerman? 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 ¿Suckerman es seguidor de Aguilar Camín? Pero no. ¿Castañera? No, no, pero ese es otro aparte. No, 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 uno que es del Universal, el que puso ahí, que enseñó el cobre, cuando lo de Maínez, ese, sí, ese, esos están enojadísimos, no sé qué les está pasando. Y ya otros ya ni hablaron, ya me imagino, sería bueno ver qué pusieron… Bueno, no me puedo meter en eso, pero están muy enojados. A ver esto.